Música Acá estamos todos juntos, al fin llegamos, bueno, con muchísima expectativa, muchísimos nervios y muy contentos de poder realizar el segundo desfile. Tenemos la ropa de Pole Position, la ropa de Chaz Prada y los disfraces de Gaby. Esas son las tres marcas que nos están asfixiando esta vez. Bueno, ¿cómo se prepararon para este desfile? Con muchísimas ganas, muchísimas fantasías de ser modelos top y para eso vamos. Bueno, ¿qué es lo que hace tu marca? ¿Qué tiene? Tengo ropita de playa, pijameros y disfraces, todo tipo de disfraces. Estamos un poco con la temporada verano, mucho amarillo, mucha estampa, mucho rosa. Nos gusta, uso mucho sublimado, calzas, le ponemos un poco de rock a las niñas. Me tocó la oportunidad de maquillar a estas nenas, que están todas divinas, están ya todas preparadas. Así que bueno, muy contenta. ¿Cómo fue esto de preparar pequeñas modelitas para desfilar? Estuvo muy lindo hoy, hoy estuvimos con todos los chicos, eran bastantes, 20 chicos tuvimos, pero la verdad que mucha actitud en pasarela. Más que nada fueron unos tips que tuvimos que darle porque casi todo lo hicieron ellos, digamos. ¿Qué vas a cantar hoy? Bueno, hoy me pidieron cantar un tema de Disney para ellos, para los chicos, que hoy es su día. Y después, bueno, un tema de Wendy Houston. Bueno, ¿qué es esto que tenemos acá atrás? Bueno, les cuento, es una cascada de chocolate, es la última tendencia en estos días que se está usando para todos los eventos. Familiares, cumpleaños de 15, casamientos, todo lo que uno quiera compartir. Al que le guste el chocolate y al que no, también queda muy rico.